En Navidul creemos que lo que era importante hace un año, hoy no es más que nunca. Porque este año nos hizo a todos un poco más cocinillas. Intentamos recetas imposibles y agasajamos a nuestros seres queridos. Así que esta Navidad, tenemos algo que decirle a ese chef que nació en ti. Por favor, descansa y disfruta. Porque cerca o lejos, más que nunca, esta Navidad volveremos a saborear lo sencillo.